Si dele un aplauso, un aplauso que no se lo merece nadie en esta tierra, digno de honra, digno de gloria. No le des ese aplauso pichirri, dáselo con toda tu fuerza, con toda tu fuerza, con toda tu fuerza, con toda tu fuerza. Dicen que en el último concierto que dio Pavarotti, la gente se levantó y por tres minutos empezó a aplaudir y ovacionarlo y gritaban Pavarotti, Pavarotti, un viejo que es feo y bien barrigonero el tipo. Nosotros tenemos un Dios hermoso que salva, que sana y que viene otra vez. ¡Dáselo fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Porque el reina, porque el es digno de suprema alabanza. Rendimos honra, rendimos gloria, rendimos honor al que dio la vida en la cruz del Calvario, al inmortal, al invencible, al único y sabio Dios por los siglos de los siglos. Rendimos honra, rendimos honra, honra, honra. No te canses de aplaudir, no te canses de alabarle, no te canses. ¡Ríndi de amor! ¡Ríndele honra! ¡Ríndele honra! ¡Ríndele honra! ¡Ríndele honra! ¡Oh sí, señor! ¡Racibe la honra! ¡Récibe la gloria! Recibe el honor por los siglos de los siglos Santo es, santo es, santo, santo, santo Por siempre reinarás Él es digno de honra y de gloria Él es digno Él es digno Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos Capítulo 8, versículo 14, 15 Y vamos a ver hasta donde nos lleva el Señor Muchas gracias Estuvieron cañón Romanos, capítulo 8, versículo 14, 15 En adelante Dice la palabra de nuestro amado Salvador Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos que hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Que lindo la palabra del Señor Tome asiento mi hermano Hoy te voy a hablar de la orfandad Este tema Le estuve dando yo en nuestra iglesia Yo tengo una bendición Ustedes saben que pastoreo gente de la calle Esos son los que hacen parte de nuestra iglesia Y tengo mucha mujer Mucho hombre Completamente que llegan directo de la calle a la iglesia Y yo estaba batallando en la iglesia Con un espíritu de rebeldía tremendo Fue un tiempo bien difícil que yo dije ¿Quién me metió en esto? Voy para atrás Yo decía Yo me equivoqué Y en oración con el Señor El Señor me dijo ¿Sabes Diana? Tú tienes que reprender El espíritu de orfandad Entonces yo dije ¿Cómo es eso? Y el Señor empezó a hablarme De la paternidad espiritual Fue una clase que dimos Por cuatro viernes Pero yo hoy la quise resumir En 45 minutos Una hora, dos horas Hasta donde el Señor nos lleve En esta noche Fíjese usted que En ese tiempo Que nosotros estábamos Estudiando esto Me hacen una invitación a México Y había un congreso Y entre los congresistas Llega una mujer Era parte de los De los que iban a predicar Y la conocí ya entrando Porque usted sabe Yo soy experimentada En que los aviones me dejen Hoy me dejó el avión Y ese día también Y entonces Fíjese usted Que llegué tarde Y cuando llegué La vieja ya estaba predicando Y yo me senté Al ladito De la pastora Y ella Hablaba como hombre Se vestía como hombre Y yo dije ¿Esa será hombre O será mujer? Voy a tirar un caricello A ver Tiro la moneda Si cae cara es hombre Si cae el sello es mujer Porque era tan difícil Saber quién era ella Entonces mientras Yo estoy observando A la mujer Que sabía la palabra Que sabía la palabra Tenía tremenda palabra Pero no era libre Entonces yo estoy viendo A esa mujer Y el señor me dijo A ella Le falta un padre Ah Yo dije ¿Cómo es eso? Si Si ella hubiera tenido padre El padre Emancipa Y trae libertad Conoce la Biblia Pero no exija El espíritu De adopción Tiene que ser derramado Sobre tu vida Para que tú te puedas Convertir En un hijo de Dios El espíritu Santo de Dios Tiene que derramarse De tal manera En tu vida Que automáticamente Tú misma Te dices Yo soy hijo De Dios Nadie te tiene que decir Esa es una hija De Dios No El espíritu Santo de Dios Desciende con poder Sobre mi vida Y el espíritu Y el espíritu Santo de Dios Me une En adopción Al padre Eso fue lo que dice La palabra hoy Entonces Esto se volvió Más interesante Yo estaba Buscando De este tema Para enseñárselo A las muchachas Pero terminé Hasta yo misma Siendo ministrada Cuando nosotros Venimos al Señor Hay tres maneras Como tú puedes Llegar a él Como peticionario Como mendigo O como hijo El peticionario Pide cita Necesito hablar Con el Señor Julanito de tal Cuentan una historia De que Uno de los De los reyes De Europa Estaba En En una En su palacio Y llegó un hombre Y le dijo Yo necesito Que me den Una cita Con el rey Entonces Cuando El hombre Dentra Y le dice Espéreme Aquí un momentito Yo voy Y le pregunto Al rey Si lo puede Atender Y dicen Que fueron Y después De mucho Rogarle al rey A ver si lo Podían atender Le dijo Tiene 15 minutos Para usted Hablar con él Entonces Dicen Que este hombre Se acercó Y Iba a comenzar A hablar Cuando llegó El hijo Del rey Interrumpió La reunión Y le dijo Papi Se me dañó El carro El carrito Se me dañó Papá Y dice A ver Permítame un momentito Que mi hijo Se le dañó El carrito Y comenzó A arreglar El carrito Y ahí se pasaron 10 minutos Y le dijo Le quedan 5 Minutos Para que me diga Que es lo que quiere Ese Es el peticionario Jesús Atiéndeme Un minuto Señor Uno Escucha Mi oración Tú me entiendes Y viene el mendigo El mendigo Es ese que dice Padre Mírame Que soy un perro Chandoso Pulcoso Tú has escuchado Esa oración Que como que Quieren hacer llorar Al Señor Señor Mírame Padre Me tiene acabada Esta prueba Estoy flaco Acabado Horrible Ojeroso Así fuiste Desde que naciste Pero tú le quieres Inventar eso Al Señor Para que el Señor Diga pobrecito Mijo Pero está El hijo El hijo No pide permiso Ese es mi papá Y dice La palabra del Señor Que el espíritu Dentro de nosotros Dice Clama Abba Padre Abba significa Papito 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 No viene con